Amigos de Influyo, pues otra frase de las frases contundentes del Papa Francisco que también nos hace reflexionar y que nos llevan al alma él decía, el bien no es noticia y decía, hace más ruido y llama más la atención cuando se cae la rama de un árbol o cuando el mismo árbol se cae que cuando crece el bosque y pues esto tiene una profundidad impresionante porque muchas veces en una sociedad, en alguna colonia, en algún grupo pues lo que sale en el periódico o de lo que nosotros hablamos es de que fulanito cometió tal agresión, se portó de tal manera mal robaron en tal parte y nos quedamos con esa impresión de que todos roban o que todos se portan mal por eso sí tenemos que ser mucho más justos y tenemos que ver en qué proporción por qué sucedió porque sí, efectivamente nos tenemos que cuidar para que aquello no crezca para que no haya contagio, para que no haya mal ejemplo sí, es una señal de alarma cuando aquello sucede pero también tenemos que disfrutar a todas aquellas personas que cumplen con su deber que son ordenadas que se sacrifican que incluso son capaces de sobrellevar las injusticias de otras personas pues no resignadamente sino que si van pensando cómo pueden hacer justicia pero no la hacen de una forma agresiva no la hacen de una forma violenta tú fuiste violento conmigo yo te pago con violencia sino que realmente tienen esa capacidad de serenarse y de decir no puedo yo ahora responder porque haría lo mismo porque agredería de la misma manera y eso no es noticia eso no sale en el periódico entonces sí tendríamos nosotros que tener como más ponderación cuando nos cuenten de algún hecho negativo que veamos la proporción la estadística que sepamos que hay otras muchísimas personas que construyen que trabajan calladamente y que efectivamente eso no es noticia bueno eso es parte también de cómo construimos nosotros nuestros diálogos de qué hablamos a qué le hacemos eco esto es importantísimo porque nos podemos animar a los demás o nos podemos desanimar y me parece que debemos hacerlo primero para ello influyo Ana Tere López de Hierco y y y y y y y y